Sigo esperándote, así me traveste pensándote Marica, no sé a quién estoy mintiéndole Que tu muerte está afectándome Esta ancha pasa tirándome Y yo fichándoles Los manos me dicen que yo ya no le estoy bien Tu recuerdo sigue persiguiéndome Toda la noche que voy a discuadrar Yo me pienso de triste Man, tú dónde estás Corrachos del exterior No vas a contestar No te olvido de ti Ni de tu forma exigida Tengo yo, baby, pero no te tengo Siempre te pienso cuando lo aprendo Me paso en alta y paso jodiendo Por detallos de vendo, después fuera riendo Con un asunto previo, un tiempo más tarde Y yo le estoy sin color Pero si tú la yo No te olvido de usted Este es el mismo Cuatro de detective Tengo aquí Y yo, baby Una vez te hagan un Leslie Si no quiero pedir, si no quiero beberte Yo si no encuentro Si me van a contar porque no se me hagan Por lo tanto es mejor Ni el amor Baby, yo si no Si me está, me está pensando Que tu alejía no se hace, la estoy diciendo y y yo y 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